Pero fíjense también en esto que les enseñamos ahora, es tomate morado, tomate morado de Almería y está triunfando en la Feria Agroalimentaria de Berlín. Es una nueva variedad que se caracteriza por su alto contenido nutricional, destaca por su atractivo color, ya lo están viendo, y su sabor peculiar. Pero es que detrás de esto hay años de desarrollo y ensayos en Almería. Rafa, increíble, tomate de color morado, lo llamáis Yum, y os habéis venido de Free Logística con un premio a la innovación en las manos. Pues sí, este año hemos ganado el premio a la innovación en Free Logística con el tomate Yum. Hemos sido los finalistas dentro de un jurado que ha premiado este tomate. Miren ustedes, es increíble porque a simple vista parece una ciruela, pero es un tomate, Rafa, doy fe. Sí, es un tomate de color morado, es un tomate que hemos conseguido con toda la mejora clásica, mejora natural, estos son genes que están a disposición ahora mismo en la naturaleza. Es un pigmento que le da este color morado que tiene efectos beneficiosos para la salud. Este pigmento se llama antocianina, podemos encontrarlo en frutas como los arándanos, y tienen un poder antioxidante. O sea, que el pigmento que da color morado a este tomate, hace que tenga unas propiedades nutricionales diferentes a un tomate de color rojo, amarillo, rosa, como los que hay también en el mercado. Efectivamente, si te puedes ver el tomate que tiene este color morado, pero dentro de color rojo, y aquí tenemos un surtido de distintos colores, este color morado en particular está muy relacionado con el poder antioxidante. Bueno, está muy bien, tiene más valor nutricional, tiene un color precioso, un color diferente, pero ¿y de sabor? Pues sí, pues como estábamos hablando, esto es un tomate para consumir en dos bocados, es un tomate que tiene un sabor diferente a los normales, estamos acostumbrados a los sabores agrios, dulces, salados, y esto tiene un sabor llamado umami. Bueno, pues Rafa, voy a comprobar lo que es el sabor umami de este tomate morado. Muy dulce, muy bueno. Sí. Un puntito de acidez, de verdad. Sí. José Manuel, acabáis de lanzar al mercado esta nueva variedad de tomate morado, pero tenéis previamente muchísimo trabajo de investigación, que a veces la gente desconoce. Sí, todo un equipo totalmente dedicado a esta parte de investigación, donde lo único que hacemos es reproducir lo que ocurriría en la naturaleza, es decir, hacemos lo mismo que haría una abeja en la naturaleza, usando la información y la tecnología que Singenta tiene para ello. Este nuevo tomate morado ya está a la venta y además se comercializa en unos envases que son pioneros. ¿Por qué? Pues son pioneros porque vienen de bosques sostenibles. Eso es un cartón que tiene el certificado FSC, que garantiza que los bosques se están gestionando de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Es increíble este invernadero experimental en el que estamos, porque aparte de que tenemos este tomate morado, tenemos de todos los colores de tomates, luego lo veremos también, pero todas las formas también. Sí, incluso este, que tiene forma de fresa, como podéis apreciar, para que sea un poco más llamativo, principalmente para los niños, que puedan hacerse de alimentos más saludables pensando que son caramelos. Vosotros también sois los padres del Kumato, un tomate que ha tenido mucho éxito a nivel comercial, pero es que aquí hay tomates de todos los colores, de todas las formas, de todos los tamaños. Es impresionante como se innova ya. Pues sí, tenemos tomates para todos los momentos de consumo, para todos los consumidores. Hoy día estamos viendo cómo va subiendo el consumo de este tipo de tomates snack para meriendas saludables, para consumo del público más infantil. Que parecen caramelos. Es que son muy dulces, son tamaños más pequeñitos para comerlos de un bocado y tenemos de color verde, color rosa, tenemos de color rojo, naranja... Ya lo está viendo la diversidad que hay. El tomate morado llega pisando fuerte para hacerse un hueco entre toda la variedad de colores y sabores y tiene el sello, de hecho, en Almería.